Hola, soy la doctora Nieves Torres y os voy a presentar cuáles son las nuevas reglas del juego en la gestión estratégica del directo de recursos humanos en las organizaciones. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque tenemos que adaptarnos a las nuevas necesidades sociales y por lo tanto adaptar la forma de dirigir el capital humano dentro de las empresas. Para ello vamos a ver por un lado cuáles son las reglas del juego, es decir, qué fichas son aquellas que tenemos que poner sobre el tablero para poder adaptarnos a esas nuevas necesidades y por lo tanto gestionar de forma adecuada cuáles son las reglas, esas reglas que tenemos que tener en cuenta para dirigir de forma adecuada un departamento de recursos humanos. Describimos por lo tanto cuáles son esas reglas del juego y como comentaba lanzamos ese tablero en el cual vamos a establecer una diferenciación de fichas. Por un lado nos encontramos con esas fichas de color rojo en las cuales determinamos cuál es la fuerza laboral actual a la que nos enfrentamos. Una fuerza laboral cada vez más digital, diversa, global y eficiente. Y ello es lo que nos va a permitir sentar las bases de cuáles son las reglas del juego. Reglas del juego que nos van a establecer cuáles son las medidas a adoptar en cuanto a la gestión, organización, desarrollo y nuevos modelos de contratación. Aspectos que vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo a lo largo del estudio del máster. ¿Cuál es el objetivo por lo tanto que tiene que adoptar un director de recursos humanos o la persona que lidera un departamento de recursos humanos? Que es una de las claves estratégicas dentro de la organización. Flexionar de forma adecuada ese capital humano. Para ello establecemos una serie de retos. Esa fuerza laboral que comentábamos anteriormente para intentar tapar esa brecha que existe a la hora de cubrir esos requerimientos en cuanto a la demanda del sistema empresarial actual. ¿Y cuáles son los elementos que vamos a ir viendo y vamos a tener que tener en cuenta? ¿Qué nuevos perfiles son los que demandan las organizaciones? ¿Cuáles son las herramientas sobre todo como consecuencia del continuo avance e impacto tecnológico? ¿Cuáles son los nuevos modelos de negocio? Todo ello es lo que nos va a permitir ir adquiriendo esas competencias a lo largo del estudio para poder enfrentarnos a esa dirección de forma exitosa en una organización. Conocemos por lo tanto las reglas del juego. Estas reglas van a definir cuáles son aquellos parámetros que tenemos que tener en cuenta dentro de cualquier organización. Reglas que tenemos que ir adaptando a esas tendencias de futuro. Por lo tanto, la actualización permanente de un perfil profesional en el área de recursos humanos tiene que ser constante y ellos son aspectos que vamos a ir trabajando a lo largo del máster. ¿Qué tendencias de futuro van a ir asociadas a esas reglas? Por ejemplo, ¿cuáles son las organizaciones? ¿Cuáles son esos modelos organizativos a los que vamos a ir enfrentando? ¿Cuál es la estructura? Porque vamos a ir pasando de un modelo más jerárquico a un modelo mucho más relacionado entre los diferentes departamentos. ¿Cuál es el modelo de liderazgo que tiene que prevalecer en las organizaciones? ¿Cuáles son las estrategias a tener en cuenta en la diversidad, inclusión e equidad? Aspectos que son muy importantes que vayamos teniendo en cuenta. Comenzamos con las reglas que lanzamos dentro de ese tablero y que vamos a ir trabajando en cada una de las materias que conforman el estudio. Organizaciones del futuro. Vamos a ir viendo los diferentes modelos. Modelos tradicionales que van a ir estableciendo una comparativa con los nuevos modelos del mercado. Ello es importante tenerlo en cuenta porque se van estableciendo sobre todo y fundamentalmente en base a nuevas estructuras culturales de la organización, dando una prioridad a lo que sería la misión, la visión, los valores. Y sobre todo y fundamentalmente a un valor que se está dando actualmente las organizaciones es la experiencia integral del empleado. Además de esa experiencia integral va a ir muy unido de otro de los módulos que se van estudiando y es la formación y desarrollo del empleado. Partimos de la base de conocer y establecer esa diferenciación en la cual existe un desconocimiento actual en las empresas sobre qué es la formación, qué es el desarrollo, ya que son dos conceptos totalmente diferentes. Iremos viendo esa diferenciación porque destacamos esa importancia de ese aprendizaje y desarrollo continuo dentro de las empresas y todo ello es el líder que existe dentro de la organización, no sólo departamental, sino el líder del área de recursos humanos que va a implementar esa necesidad de cambio en cuanto al aprendizaje continuo. Estos dos son aspectos fundamentales y que vamos actualizando fundamentalmente en lo que es el estudio y por qué. Porque destaca por un lado la necesidad de la adquisición del talento. Ya no hablamos en las organizaciones de esa retención del talento, sino en la adquisición de talento y que el trabajador, empleado, se sienta valorado dentro de la organización y también que la empresa trabaje fundamentalmente el employer branding para captar ese talento que está fuera de la organización que nos puede ofrecer un valor añadido y por lo tanto una ventaja competitiva. El employer branding forma parte de una de las líneas de investigación que podéis realizar en el máster junto con otras dos líneas de investigación que actualmente se están desarrollando y que están dirigidas por un lado a lo que es la formación y desarrollo del trabajador y otra que está focalizada a una de las herramientas más utilizadas en las organizaciones que es el cuadro de mando integral. Por lo tanto, también a lo largo de esas líneas de investigación que vais a poder desarrollar en el curso, os va a permitir también adquirir esas competencias prácticas para poder implementarlas en vuestra propia organización. Dado que también podéis hacerlas sobre la empresa a la que estáis trabajando actualmente o sobre aquella empresa en la que tengáis una necesidad o un interés especial. Valoramos, por lo tanto, esa experiencia del empleado, como comentamos, como una ventaja competitiva. ¿Qué nuevos modelos de gestión son los que vamos a ir estableciendo? Establecemos metodologías de evaluación, cómo va existiendo ese cambio a la hora de evaluar el rendimiento de los empleados. Y esas metodologías de evaluación tradicionales, las presentes y las futuras que se avecinan, también se van trabajando a lo largo de una de las unidades específicas del máster. Además de ir trabajando también aspectos relacionados con el reconocimiento, cómo ir valorando el trabajo del empleado dentro de las empresas, todo ello asociado a lo que comentábamos antes de valorar y dar sobre todo hincapié, hacer hincapié en lo que es la experiencia que tiene el trabajador en las organizaciones. Todo esto focalizado dentro de otra de las reglas que son fundamentales y es el líder, el líder digital. Tenemos que formar, desarrollar, no solo el área de recursos humanos, sino también el cómo nosotros tenemos que ir estableciendo esa capacidad de liderazgo dentro de las organizaciones, formando también a los propios equipos que lideran los diferentes departamentos. La digitalización, un aspecto también fundamental que se trabaja a lo largo de una de las materias, herramientas TIC y las cuales nos va a ir permitiendo también trabajar de forma práctica a través de un software específico de recursos humanos denominado Meta4, uno de los más punteros a nivel nacional e internacional, lo que permite también familiarizar de forma práctica a todos los estudiantes que forméis parte de este estudio. La comunicación, otro de los aspectos fundamentales que se vienen trabajando, dado que hay que resaltar tanto esa comunicación interna como externa, desarrollando planes a nivel comunicativos dentro de las empresas y aspectos que también, dados de estos conceptos que vamos analizando, se van trabajando no solo a lo largo de los diferentes trabajos individuales que podemos ir desarrollando, sino también a través de los debates que se establecen en cada uno de los foros del estudio. La transformación del puesto de trabajo es otra de las reglas que vamos a ir viendo con la necesidad de rediseñar los puestos de trabajo, cómo establecer un puesto de trabajo que nos permita captar al posible candidato y también que nos permita, bueno, pues que pensemos en que el puesto de trabajo no debe ser algo estático que se quede a las organizaciones, dado que una vez incorporados a las organizaciones también tenemos que mantener vivo ese puesto de trabajo llevando a cabo de forma orgánica todas las motivaciones y capacidades que se vayan requiriendo para adaptarnos a esos nuevos modelos organizativos. Porque es importante sentar sobre ese tablero esas fichas que hemos comentado antes sobre las reglas en cuanto al cambio de la gestión, la organización, los nuevos modelos de contratación, todo ello para poder adaptarnos y poder dirigir de forma eficiente en ese departamento de recursos humanos sobre el que no vamos a sentir líderes actuales o futuros. Esas reglas que comentábamos anteriormente son las que nos van a permitir establecer y trabajar de forma mucho más eficiente pues todos los profesionales que se mueven cada vez en un mundo mucho más digital, diverso, la diversidad entendida como aquellos aspectos que tenemos que trabajar en la organización pero sobre todo estableciendo esa necesidad de conocer e implementar nuevas normas y políticas, procedimientos relacionados con la equidad, la igualdad, etcétera. Los líderes por lo tanto de recursos humanos tenemos que ir formándonos, ir actualizándonos permanentemente y por esa necesidad de reciclaje constante a la hora de adquirir esas competencias que nos puedan permitir ser críticos, adquirir esas competencias también digitales, ¿por qué? Porque nos muevemos en un mundo cada vez más digital, cada vez en el que se conoce o trabajamos esa inteligencia artificial, Big Data y por tanto un perfil profesional que requiere una actualización permanente en cuanto a ese futuro digital. Es importante a la hora también de adquirir esas nuevas competencias y tendencias del mercado, aspectos que se van a ir trabajando también no sólo con los diferentes contenidos que se estudian y que se comprenden de forma práctica a lo largo de las diferentes actividades que se van a desarrollar, sino también focalizándolas desde artículos, masterclass y todas las sesiones que nos acercan a través de diferentes profesionales del mercado en activo a cuáles son esas tendencias del mercado. Conclusiones principales a las que llegamos. Nos encontramos en un mundo laboral en el cual tenemos que cambiar esa forma de gestionar el talento y por lo tanto esa necesidad de esa formación que comentamos y reciclaje continuo para sobre todo centrarnos en el bienestar de los empleados y conseguir de forma conjunta con la forma de liderar a nuestro equipo el éxito de la organización. Esto nos va a permitir establecer una sensación de permanencia producida de las organizaciones y por lo tanto que el equipo humano que tengamos en las organizaciones trabaje de forma mucho más feliz y eficiente. Hasta aquí esas percepciones que quería daros sobre esa necesidad de permanencia constante en cuanto a lo que es la actualización de esos conocimientos que tenemos que venir adquiriendo para formar a los futuros líderes del área de recursos humanos. Gracias por vuestra atención.